hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora estamos en medio de una reunión con los con todos los peleadores con toda la resistencia de los peleadores va a jugar en el capítulo ya hemos rescatado a mira ya huilda de las manos de echado bro así debía debe así debería valer ya está instalado el chip hice y qué haréis cuando me marche no podéis luchar descubriremos cómo destruir los cristales no te preocupes por nosotros qué ocurre desconecta lo no voy a ninguna parte gracias eres un buen tipo ya sabía que ese no es el final demostrado que de verdad deseas salvarnos que sea salvarnos otorgaré una parte de mi poder a uno de tus pacú van drago hay 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 algo en mí que está cambiando este vacú van ha evolucionado para hacerse más poderoso libera más fuentes de energía y haré evolucionar a más de tus pacú van recuerda soy el núcleo defiende el núcleo avís vaya fíjate en drago menudo alucine chicos hay algo gordo que está pasando en china hay terremotos y erupciones volcánicas he hallado un atrampado kugán creo que es especial wilda subterra ha sido desbloqueada cross dragon hoy así que traigo evolucionado a la primera de lujo no granjas home gran casa no home una trampa vacuán para maxus drago y sin más preámbulos aún sigue ahí destruyen nuestros cristales destruyen nuestros cristales y no haces nada para para por evitarlo te aseguro que estas interrumpciones no durarán mucho más pero necesitamos hacer algo más para extraer energía poco a poco debemos hacernos directamente con el núcleo de la tierra el núcleo es fundamental hacerse con drago utilizaremos el poder del núcleo perfecto que tiene drago en su interior para terminar la misión si mi rey lo siento mi rey pero prefiero quedarme ese poder para mí vaya espectro como que me está está tanto del lado de los vexos como que no pero prefiero guardarse el suceso de poder para sí mismo vamos a continuar la misión sí o sí en una batalla en el páramo es un cristal vetus estos cristales son la bomba volcanes y terremotos me encanta link me estoy hartando de ver de verdad de vosotros voy a detenerle cueste lo que cueste disfrutaré humillándote carta de inicio colocada como nuestro oponente es un ventus voy y es el momento de estrenar a wilda subterra tiene una movilidad en la tierra y su especialidad es la lucha en otras palabras el cuerpo a cuerpo vamos a mejorar vamos a ver qué podemos mejorar aumento de combo por qué no también vamos a aumentar defensa de combo nada mal y comenzamos vamos a tirar vamos a colocar una carta de inicio ciclón cañón terrestre una carta de habilidad roja para wilda y ahora vamos a aceptar y ahora colocaremos hologramas subterra es el primer holograma subterra que se coloca vamos a comenzar la batalla ahora vamos a comenzar la batalla que es esto entonces es hora de tu vez debut wilda subterra tenemos que defender esa torre ese sí es un monumento no como los otros submonumentos vamos a vamos a toma puñetazo subterra ahora vámonos busquemos pues sí no podemos subir aquí tenemos que buscar otro otro lugar donde subir ¿dónde podré ¿dónde podré es para llegar acá? me pregunto yo wilda no es como muy no es tan especial no se especifica vamos a buscar ah ya 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 encontré la manera ahora sí podemos destruir torre wow de una sola patada vaya que poder cuando corren peligro se teletransportan vamos vamos toma 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 ah es un highlash ventus saltamos demasiado alto para poder alcanzarlo gracias eliminamos a highlash ¿cómo podría cómo podré pasar por acá esa es la cuestión bien ok ok ¡Suscríbete al canal! ah ya, habría que apuntarle a ese cristal desde acá, vamos a ver, si con eso podemos, pum, cristal destruido y aparece Alteir, basta ahora si que estoy mosqueado a todos los rivales, ahora si, no puede atacar, toma, vamos a atacar, vamos a atacarlo con el poder explosivo, ahora si, poder, vamos, nada, vamos por el, no, me recupere, ah, vamos a usar el poder, pum, nos restauramos, salud, vamos a recuperar salud, mientras tanto, chocma, si, ganamos, victoria, vaya que poder, wilda no especializa en los saltos altos, pero si en su fuerza bruta, uc, pagarás por esto, chicos, los terremotos han parado, ese era el último de los cristales vexos de la zona, Bien hecho Has restablecido más parte de mi poder Intenta crear torres orográficas más grandes Cuanto más grande sea el orograma De más poder podrás disponer ¿De verdad? ¿De veras? Vale, dejaré que haga unos ajustes al proyector Ahora podemos utilizar orogramas nivel 2 Simple, pero elegante, increíble Dan, Marucho, responder Los vexos atacan, buscan una manera de llegar al núcleo de la tierra Avis Los vexos han empezado a excavar en Egipto Y Spectra y Gus se quedan ahí sin hacer nada Milor, Spectra He engañado a la resistencia para que vaya a Egipto Bien hecho Ya lo tenemos justo donde queríamos Abriré el portal al núcleo y todo su poder pronto mío De Team Marine, de Dos Pingües Cucra, Mangatistere, Fue Este cochino marrano, Fue Vamos a evolucionar a Elfin Aquos A Dual Elfin Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete, subo el video todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme voy a pedirle saludos a Garby7a E historias de terror con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias por ver el video!